¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde están las solteras pa' ver? ¿Qué se hizo nada de las cosas del amor? Se cansó de llorar, no quiere sufrir más No quiere su estima del pecho No quiere sufrir más Con tus amigos y decir Ella es soltera, soltera No está con gente de novio No quiere sufrir más No llorar por un bobo Ella es soltera, soltera No quiere sufrir más Quiere sufrir más Todos conmigo Ella quiere beber, beber, beber Ella quiere rumbia, rumbia, rumbia Quiere pasarla bien Y que nadie le diga nada Ella no quiere uno, grito, trago Ella quiere el amor, quiere el culo Un buen baño exacto Y que tu vida no te metes Amor Ella es soltera, soltera No está presiente de novio Quiere salir a rumbia, beber Soñar el corrupto Todo el mundo La mano arriba, 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 arriba ¿Dónde está el churismo? El churismo Brincando, brincando, brincando La rumba Ustedes no son las solteras Sino las rumberas La rumba 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 La soltera, la soltera, la soltera La soltera, la soltera, la soltera Ella quiere bebe, bebe, bebe Ella quiere rumbia, rumbia, rumbia Quiere pasarla bien Y quiere de la diga nada Ella no quiere uno ni dos tragos Ella quiere nada más que ella completa Un beso llenado Y que su vida no se meta Chapo Ella es soltera, soltera La soltera, la soltera, la soltera Ahora se puso más buena y linda Ella se siente costosa y fina Ella no sale Con cualquiera Se la pasa con sus copos de amigas En un lugar de Yaténa, tequila Pura playa Pura fiesta, duro Ella es soltera, soltera La soltera, la soltera, la soltera La soltera, la soltera, la soltera La soltera, la soltera, la soltera